Sensacionales batallas del rap Kim! Hum! Contra! Star King! Vamos! Yo aparezco y todos saben que ya ha llegado el mero La leyenda, el macperro, que asustaste gallinero Nadie puede armar mierderos, solo yo tengo el permiso Para acabar con los otros y dejarlos en el piso No soy alguien que es sumiso, así que mejor no intentes Pedirme que me arrodille, porque siempre voy de frente No ha nacido quien me humille y brille más en la era Que este gorila que viene de esta isla calavera Ya quisieras ser el rey, pero estamos de dos filas Pa' darte muerte en mi neta y así dejarte en la fila De verdad debes andar, muy loco para pensar Que un orangután de rojo en remojo puede ganar Sueña ser el gobernante de lo que ya es mío, men Pero aún te faltan huevos de sobra para el pastel En el nuevo imperio, yo mando sin más misterio Mandando pa'l cementerio a quien me venga a joder James Car King Escapé de prisión Tomé el control De mí no escapó Ni, Ji, Mu Más grande es temeroso Menos tú Ganarás una batalla Pero no la guerra Todo lo que brilla También terminará bajo tierra Menemes escarquín, archienemigo de Godzilla Temerario de mi raza Is my power que aniquila orangután rojizo No le tengo miedo al piso Vivo en el underground En túneles me deslizo, ojos azules Te hacen oler a su frepar de frases Se te fueron las luces Todos mis enemigos Tarde que temprano sufren el castigo Mientras mi táctica pulle Salgo del subterráneo Marco mi territorio Seguidores, adversarios En su mente y su cráneo Lo hago sin mapeo Tu final planeo Golpe inminente En mi mente lo veo Acabé con tus ancestros Los convertí en restos Para ser honestos Valen tus esfuerzos Tu rey del planeta Homo sapiens me respetan Por mi fuerza Mis letras Es que el alma penetra Homo sapiens me respetan